Música Invitamos a todos los niños a este viernes Chavito, te estamos invitando para que vengas a todo más Cristo vive en mí Hola, mi nombre es Joana y los invito a que sintonicen el canal Cristo vive en mí, su canal de bendiciones Música Hola amiguitos, le habla su amigo el payasito Carita de Abba Para hacer una invitación a todos mis amiguitos, amiguitas y a todas las personas del mundo que nos van a ver en internet, en sky Que nos sintonicen en el programa Cristo vive en mí, se lo voy a repetir, Cristo vive en mí Lo puedes sintonizar en Youtube, se va a Youtube, le pone Cristo vive en mí Y ahí va a aparecer en vivo, en directo conmigo el payasito que te daba por Skype En el día 29 de abril, a partir de las 8 y media de la noche Estamos para que los pueda ver en vivo y a todo color Va a ser un culto de niños transmitido en internet Vamos a tener cantantes, niños cristianos, especiales, testimonios Y sobre todo lo mejor, la palabra de Dios traída por su servidor, el payasito Carita de Abba Les recuerdo, Cristo vive en mí, es un programa que ha abierto puertas para que todo el mundo conozca el Evangelio Ok, nos van a ver todo el mundo y nos pueden sintonizar ahí en Cristo vive en mí Su amigo el payasito Carita de Abba, les dice a tu hermano gracias Para esa fecha 29 de abril a las 8 y media de la noche Sintonícenos por Youtube, ok, ahí nos pueden sintonizar Recuerden, Cristo vive en mí, uniendo ministerios Bye Habrá muchas sorpresas, te esperamos Salud, Dios mío, 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 Dios mí Gracias.